de la ciudad de México. La ciudad de México ecuatoriana ya no es ajena para el mundo. Cada vez son más los personajes que se solidarizan con nuestro país tras el ataque medioambiental perpetrado por la petrolera. Conforme fueron surgiendo datos, imágenes, declaraciones e incluso actitudes torpes de Chevron, se fue generando una indignación internacional que ahora se expresa una solidaridad enorme con Ecuador y con las comunidades locales de Amazonía. Senadores brasileños y activistas de diversas partes del planeta participaron en el habitual cambio de guardia de los lunes en la Plaza de la Independencia. Ellos manifestaron su preocupación ante lo que calificaron como la arrogancia de la multinacional. El Senado brasileño propuso una moción firmada por 40 senadores en apoyo al gobierno ecuatoriano destacando las medidas que el gobierno ecuatoriano ha tenido para defender a las poblaciones amazónicas de la contaminación dejada por Chevron. Por su parte, el cantauctor Luis Eduardo Aute indicó que Ecuador tiene la oportunidad de marcar un precedente de tal forma que lo ocurrido en la selva amazónica no se vuelva a repetir en ninguna otra parte del planeta. Si se triunfa en la campaña, evidentemente marca un antes y un después en el maltrato y en la explotación que hacen las grandes corporaciones en la naturaleza. Se tiene previsto que este martes el cantauctor Luis Eduardo Aute acuda al Pozo 4 en el Aguarico, en la provincia de Sucumbíos, para constatar los daños ocasionados por la multinacional Chevron. El grupo folclórico boliviano Los Carcas se sumó al apoyo. Durante su concierto en Quito se colocaron guantes negros para simbolizar la contaminación dejada por la transnacional petrolera. Se unen también con los cargas esta noche los ecuatorianos. Son más de 30 mil colonos de la Amazonía ecuatoriana los que aún sufren las consecuencias de las negligentes operaciones de Chevron. Elena Rodríguez, TC Televisión.